Los cromáticos deben ser lo mejor de cada temporada, lo suficientemente buenos y llamativos para que te compres el pase ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Algunos lo logran, otros no tanto, y luego está Colette Un brawler que llegó como novedad pero de las malas, con una de las mecánicas más complejas en su momento El nuevo gadget permite a Colette hacer de daño el 40% de su salud actual en el próximo básico Por lo que es mejor usar este gadget cuando estés con la vida total o cerca de estarlo Ya que de lo contrario quitarás muy poca vida y será un disparo inútil Para entenderla debías saber mucho de matemáticas y tener un IQ mayor al promedio Porque el daño que hacía se basaba en porcentajes, eso la volvía muy imprecisa en todo momento Contra los tanques le iba bien, pero con los débiles No podía con nadie La corrigieron en unos días pero el daño ya estaba hecho Casi nadie la quería y los que compraron el Brawl Pass se sintieron estafados De hecho esto causó que su pase haya sido el menos venido de todo el juego Yo solo lo compré por su skin, solo por eso Ya que la otra skin que daban también fue un desastre Te lo juro por Dieguito Maradona Miren Bruh Música Música Música